Cara a cara, míralo ahí. Eso es así, guay, se la tiró por encima, no pudo ser. Empezamos con el negocio, ¿te acuerdas? Empezamos con el negocio, es correcto. Ay, yo hablé de ritmo. Ahí va Brandon, que anotó el primero y eso le da confianza. Viene de una pequeña lesión, va, uy, otra vez. Fácil el canasto, 5 por 6. Defensa, corre con Carlos Emory, la primera que toca en el partido. Es el triple abierto, dentro para él. Sabe, con el balón le entrega para Willow. Willow para Brandon. Buen pase por el medio, la cambia con la zurda. El canasto de 8. Estoy pensando que contra esa zona yo soy el tirador. Yo soy el tirador, correcto. 32-24, mirando a los piratas. Emory, levanta otra vez. El triple dentro. Anda, si anda. Pero ese es incómodo, o sea. Sí, es el momento. Ahí Will, la podía pasar al otro lado. El triple, podía pasar lo mismo al otro lado. Claro, Rollo le entrega para Brandon Knight. Y el triple para él. De nuevo. Brandon Knight a correr. La entrega arriba. Fácil el canasto para Basel. Una defensa de Moya sobre Brandon Knight. Sigue Brandon a atacar por la derecha. La tiró como pudo. Hay una falta personal. La oportunidad de llegar a 50. Los piratas de quebradilla. Correcto. Dio mucha materia. Demasiada materia. Pase picado a Whiteside. Whiteside arriba como pudo. Hay que ayudar. Lo doblaron. Ahorita no había que ayudar. Osoza no tenía que meterse en la ayuda. Fuera defensa robando cartera a Moya. Pero Piñeiro la recupera para su equipo. Resta el 14 para tirar. Y uno solo. Y el rolón. Con el triple es dentro. A correr la hora. Con Brandon. Brandon por el medio. Y hay una falta personal. Ahí le grita. Falaticada. Sí, claro. Hizo compromiso. He visto muchos videos de él. Encariñado con el pueblo. Mi hija Ivana. 6'26. 6'26. Ah, pues. Vamos a ver si hay. Saludito para ella. Vamos a ver si hay una defensa aquí. Con esa suerte de tu hija. Hay falta personal. Jefferson 9 rebotes. 8 en 12 el fútbol. La tonalizan hablando ahorita es 21%. La verdad que pensamos que, pues. 21. Tiene que haber parada. Y Canastos en las próximas posiciones. Brandon. Brandon arriba. Falta personal. Canastos. Y6 tiene 20 ya. Con 11 rebotes. Solamente 3.